¿Cuáles fueron los puntos principales de tu mensaje inicial en el Consejo? Los puntos principales fueron el recordar el pasado, la grandeza de los presentes de los campeones mundiales y determinar que nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Bien, vamos a seguir luchando para que todo lo que se necesite en el boxeo se haga. También el darle su lugar a cada uno de los campeones, el hablar sobre las 24 horas, perdón, sobre los anuncios de las tarjetas en el cuarto y octavo round para buscar la justicia, la revisión de los videos para acciones que puedan significar el cambio de una pelea, de una derrota y muchas otras cosas que se dedicaron exclusivamente a explicar los objetivos principales del Consejo Mundial que no son solamente las peleas por título mundial. Ahora, el Consejo parece tener una parte de ayuda humanitaria, social, con visitas a hospitales con los niños. El Consejo Mundial tiene un programa en el que casi en todas las peleas por título mundial en el mundo se visita a hospitales con niños cancerosos u otro tipo de hospitales para niños. Y ahí van los campeones mundiales con muchas otras gentes de boxeo y hacen regalos, juguetes, pero levantan el ánimo del niño para que sepa luchar, para que cambie su actitud mental y que luche contra la enfermedad y con eso ayude a la medicina a salir adelante. También el caso, la rapidez que tiene el Consejo Mundial de Boxeo para resolver controversias como el caso de la pelea de Hopkins. Cuando sucede una acción dentro del ring que es equivocada, tenemos de inmediato tomar acción. No solamente fue el caso de Dawson Hopkins que lo aventó, lo lastimó, el referee llamó que sea un knockout cuando debió haber sido o una descalificación o lo que se determinó que es un empate técnico. Hubo también en Las Vegas una ocasión en que el campeón mundial Soto tiró un golpe, estaba caído su rival y el referee descalificó al campeón mundial por haberlo conectado cuando él estaba en la lona. Pero la realidad es que no le pegó, no lo tocó. Al revisar el video nos dimos cuenta que el golpe había pasado 30 centímetros de arriba y ni siquiera lo tocó. Inmediatamente el Consejo Mundial dictaminó la restitución de Soto como campeón mundial. Sí, también otra cosa importante es que no hay favoritismos en el Consejo Mundial de Boxeo sobre los peleadores como es el caso de Chávez contra Sergio Martínez. Sí, pues todo el mundo sabe que Chávez es como si fuera de mi familia, ¿no? Yo lo quiero mucho, sé que era un niño. Pero el boxeo tiene que ser bajo el reglamento y compromisos. Además, están menospreciando a Chávez. Chávez realmente quiere pelear con Martínez. Él es el campeón mundial y espero que los promotores no se metan y que sí se haga la pelea porque va a ser una pelea muy grande. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.